Al que seguramente ustedes podrán llamarle a partir de hoy el nuevo Mr. Rating de la conducción. Con conductor. No me ponga esa cara, Mónica Viadero. Con gusto. Decir la palabra bien parecido, decir la palabra galán, guapo, le queda corto. Órale. Él es alto. Él es fuerte. Oh my God. Señoras y señores, démosle la más cordial de las bienvenidas a la figura de la televisión. Bravo. El nuevo conductor de la barra nocturna que llenará su pantalla. Guapo. Señoras y señores, con ustedes, el conductor de fin de año, Mr. Nuevo Rating. ¡Que pase! ¡Pásele, por favor! Tranquilas, tranquilas. Le gustan los dobles. Buenas noches. Buenas noches, chavala. ¿Cómo ha estado? Es un placer estar aquí con ustedes, gente. ¿Cómo ha estado? Primeramente, antes de presentarme aquí, chavala, quiero felicitar a mis compañeros. Quiero felicitar a mis compañeros por los números que hemos dado. Felicidades, compañeros. Adelante, adelante. Estamos escuchando. Vamos, aquí estoy. Es que se me hizo un poquito tarde, chavala. No te cerraba el traje. No, no, pero se ve usted muy elegante. No, es lo que pasa. Se ve refinado. Fui a que me... Es para que no se le moje. Fui a la casa de Temo para que me vistiera y yo creo que me puse sus pantalones. Todo chiquito. Oiga, pero impresionante la combinación del día de hoy. Qué guapo. Es usted el nuevo conductor, la figura que en casa seguramente lo van a reconocer. No, gracias a la producción. Sacaron un 10. Gracias, producción. Estoy con ustedes. Siempre voy a estar con... Aguas, no voy a gustar la golpeada. Ya, ya empiezan los celos luego. ¿Por qué? No, el chavala me está golpeando. Las envidias, chavala. Te tienes que acostumbrar, bebé. Te tienes que acostumbrar. Vamos a desarrollar el tema de las envidias. Las envidias... ¿Qué opina usted de las envidias? Cuando más vean entre Natalie y Anel cómo se pelean. Sandra y Fabiola. No, para nada. Ahorita no hay peleas, ¿ok? Ahorita no. Puro amor, contentísimas. Hábleme de las envidias. Las envidias. ¿Qué significa envidia para usted? Las envidias significa... Significa. Significa. Es algo que le tengo yo al símbolo, mucha envidia. No, pero... Defíname lo que es envidia. La envidia viene de la palabra envidia. ¡Ay! Este... Envidian. Creo que ya no se oye el micrófono. Ya no se oye. ¡Es el conductor! ¡Ay! ¡Es el conductor de fin de año! Un gustazo. Ahora sí. Déjeme, este... Ya están ahorita mandando mensajes... Por... Oiga, ¿cuántos mensajes? Nada más salió usted a cuadro y miren nada más cuánta gente está mandando su mensaje. ¡Eh! ¿Quién es el nuevo conductor? Que ya lo diga. Que como que Big Neurosis será el nuevo conductor de las noches. ¿Cómo que será usted el nuevo conductor? ¡Ah! Ya le quitó el cuento. Se dio un calambre. Es el nervio que le acaba de entrar. ¿Está usted bien? Yo no estoy nervioso. ¿No está usted nervioso? La verdad siento que en la otra vida yo me dedicaba a ser conductor. Se ve. La verdad... Yo me siento como pez en el agua, Chavana, aquí. ¡Ah! Con toda esta gente... ¡Cállate, baboso! No voy a caer en tu juego que... Con toda esa gente que... En... En... Yo no necesito chícharo para estar diciendo lo que... ¡A quién te dirige! ¡Ah! No lo digo por usted, señor Chavana. ¡Ah! Claro, usted sabe que yo... Lo digo por los otros que están alrededor de... A lo mejor de usted. ¡Ah! ¡Bebé! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! Ya iba a decir algo muy malo. Es que no se oye el volumen. ¿Qué opina Gil de lo que estaba usted? Pues... ¿Qué le puedo decir yo de ñoño? ¡Mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya empezó la envidia! ¡Ay, se ve la envidia! ¡Ay, se ve la envidia, chava! ¡Colioso! ¿Pediste el significado? ¡Qué horror! ¡Horror! ¡Ah! ¡No voy a caer en tu juego! ¿Cómo dijo? ¡Arturo de la Garza! ¿Qué opina del nuevo conductor? Luego, pues, le decíamos toda la suerte y que... En el 2002 esté lleno de éxitos. ¡Muy bien, amigo! ¡Barbero! 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 ¡Barbero!